Música 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 ahora la rampa es el mío y y y y y y No, no, no. si no me crees te voy a mandar un sticker te lo juro te acertes pensas que te voy a aceptar otro te voy a elegir eso rosa como los tenían antes pero dejen más espacios de las otras de la última de la primera o la última la última como se llama el sol la lleva a la chelva luego de aquí en medio le vale de ahí no me creas chido y yo sé de cuál es hola de qué de la maría 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 que lejos anda que vemos en la vida te ves ah aquí es nuestro canal en youtube el saludo chivísimo ahí están ya había ya está saliendo ahí eso es de practicar eso también yo quería a ver eso no puede ponerme bien yo iba a pegar a Brunén ese día hace como que no nos pegamos con algo nos dejamos más pegadas a ver si queremos salir Bueno amigos, aquí también están unas muchachas que son cachiporras del Instituto de Santa María Usulután Vamos a entrevistarlas también a ellas Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios Bueno, ¿desde dónde nos visitan? Desde Santa María Usulután ¿Ustedes son cachiporras también? Sí Desde el Instituto Nacional de Santa María Ah, ya ¿Y a dónde van a presentarse ustedes este fin de semana? Allí en Santa María ¿Santa María, su nombre? Leslie ¿Leslie? ¿Y usted? Fátima Fátima ¿Qué anda haciendo por aquí, por San Miguel? Andamos haciendo una diligencia Pero pasamos aquí a ver el ensayo Ah, ya, mira ¿Santa María Usulután? ¿De propio Santa María son ustedes? Sí ¿Y Usulután Usulután? No, propio Santa María Ah, ya Somos guacaleras Cuéntame, ¿cómo es eso? Somos guacaleras porque es tradición en nuestro municipio ¿Los guacales de bola? Sí Ajá Los guacales que se hacen ahí en Santa María Ajá Nosotros bolas les decimos ahí en el cantón Por eso, ajá Son unas grandes Bueno, ¿y su nombre cuál es? Hazel 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 ¿Y el nombre suyo dijo? Fátima Ah, Fátima, ¿verdad? Bueno, ¿y cuánto tiempo tienen de hacer cachiporras ustedes? ¿Cuánto? Yo desde este año ¿Y este año? ¿Y usted? De este año igual Por la pandemia que se vino Entonces ya no pudimos seguir saliendo ¿Y qué es lo que más le gusta a usted de hacer cachiporras? Ay, no Lo que más me llama la atención es que me gusta bailar ¿La de usted? Igual siempre me ha gustado bailar Y ahí desestresamos también Ya Y hacemos ejercicio en el mismo tiempo ¿La de usted? El baile, me encanta ¿Qué año lleva usted de bachillerato? Primer año contador ¿Y qué tal vamos a la nota? Ay, bien, gracias a Dios, más o menos Ahí vamos ¿Qué tanto es bien? Ocho ¿Me llega y usted? Porque eso es importante también Sí, también porque vamos de la mano a las dos Ajá Igual, bien porque así En la materia mi menor nota es siete ¿Y usted? Ah, no, pues yo voy bien Siempre llevo nueve, diez Mi menor nota es ocho Bárbara, felicidades Gracias Felicidades, miren Y es que esto es importante, ¿verdad? Porque es como una diversión, una relación Pero nunca, nunca hay que dejar atrás el estudio Que eso es lo que les va a servir a ustedes el día de mañana Y por acá tenemos al instructor de ellas Hola, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, gracias ¿Su nombre? Emanuel Campos Emanuel, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser instructor de ese instituto? Sí, es que de años atrás estuve lo que es laborando Y este año me volvieron a llamar Porque la encargada regresó con el grupo de cachiporristas Y hemos regresado a ayudarle ahí ¿Cuántos años lleva entonces así ensayando el cachipor? En cachiporristas ya alrededor de doce años Tiene bastante experiencia entonces Un poco ¿Y qué? ¿Ha sacado bastantes muchachas en estos años? Eh, preparo lo que es cachiporrista También preparo lo que es reña Ayudo también en diseño A muchos diseñadores del país Bueno, ¿qué me alegro? ¿Su nombre? Emanuel Campos Emanuel Campos Bueno, mucho gusto y bienvenido a la ciudad de San Miguel Muchas gracias Gracias y recuerden aquí está en el canal de El Salvador Chivísimo Inviten a que nos suscriban Un saludo a todos Que se suscriban Que sigan siempre ahí viendo este canal Y puedan suscribirse Ya que pueden ver ahí diferentes actividades que se transmiten en él Bueno, muchas gracias Emanuel Gracias a ustedes Inviten a los suscriptores a que se suscriban al canal Y que les den like Ahí está El Salvador Chivísimo Entonces invitamos a que se suscriban a este canal Muy hermoso Igual hacemos atenta invitación, ¿verdad? Para que se suscriban al canal Para que puedan obtener contenido del que se pueda proporcionar Así es, para que tengan más vistas los videos Y que estén pendientes de todo lo que hacen aquí Bueno, muchas gracias chicas Bienvenidas a Emanuel Gracias Bueno, aquí estamos amigos Vamos a continuar con este grupo que estamos acá Vamos a continuar con este grupo que estamos acá Aquí ya quieras a ver dónde puta voy a ir Va a ir Karen todavía en esta cosa Ahí me va a ir con uno A ver, esta está mi compitio ¡Gracias! 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 a mí me vale verga, pero yo ahí lo voy a hacer ahora sí te quedaba sorprendido 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 ahora sí te quedaba sorprendido